Ya, esta es la buena, esta es la buena Esta es la buena, eh Me encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima De guerra más Me abrazas, me hielo Me pides con beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y miré lejos De ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo ¿Qué fue lo que yo he hecho mal? He hecho mal Me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y miré lejos de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Di que me amas Di que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y miré lejos de ti